Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo un nuevo desafío de la semana número 14 en la temporada número 5 En este desafío lo que tenemos que hacer es visitar diferentes cocinas de restaurante Ahora os enseñaréis donde se encuentran estas cocinas Pero antes gente, os recuerdo que si no estáis suscritos al canal, que os suscribáis Que de esta forma ayudéis y apoyáis muchísimo muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal y ahora sí gente, vamos a visitar estas cocinas El primer restaurante chicos, lo encontramos en acantilados arenosos Encontramos, si no me equivoco, 4 en todo el mapa, vale Pues llegamos aquí a este de acantilados arenosos Entramos aquí en la cocina, que bueno, aquí está el restaurante y aquí está la cocina, vale Y ya os contarán como que lo hemos visitado Este restaurante se encuentra aquí, en esta zona del mapa Vamos al siguiente El segundo restaurante lo encontramos por la zona del huerto, vale Que se encuentra aquí chicos, justo aquí, en esta ubicación Por cierto chicos, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite Que de esta forma ayudéis y apoyáis muchísimo muchísimo al canal Así que chicos, ya sabéis, usad el código sin sangre Bueno gente, entramos dentro de los restaurantes Entramos directamente atrás, que es donde se encuentra la cocina Y aquí como podéis ver, encontramos toda la cocina En principio ya habéis completado el desafío Pero os voy a enseñar donde se encuentran los otros dos restaurantes También encontramos otro restaurante en el centro del mapa, vale Básicamente el restaurante de Mankey, que se encuentra aquí Y en el sótano chicos, de esta ubicación, encontraremos la cocina, vale Y vamos por aquí Bajamos Y aquí chicos podéis ver que encontramos la cocina, vale O sea, todo esto de aquí Y el último restaurante que encontramos es la hamburguesería Que se encuentra en esta ubicación del mapa, vale Justo aquí, al sur de Seto Sagrado Llegamos Entramos por aquí Y aquí gente, encontramos la cocina, vale Esta sí es la cocina Encontramos más restaurantes, vale De pequeños, por ejemplo aquí está el de tacos Que se encuentra aquí Y no sé si habrá algún otro restaurante pequeño No sé si eso realmente encontrará o no De momento estos que son los cuatro grandes Os van a contar 100% Así que nada más chicos Si os ha gustado este vídeo Recordad de reventar ese botón de like Suscribirlo que no estéis Y ya sabéis chicos Usad el código sin sangre Y nada más gente Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós